Una feria artesanal es un evento de carácter transitorio organizado a nivel público o privado que tiene por objetivo principal la exhibición y venta de artículos de producción artesanal con destino a un público especializado, feria de negocios o no, feria de venta directa. Verazategui, Encuentro Nacional de Artesanos La Muestra Nacional Verazategui Artesanías integra el Encuentro Nacional de Artesanos, la Feria Exposición Maestros y Aprendices y el Encuentro Nacional de Sogueros y Plateros. Con entrada gratuita, durante cinco días se muestra el trabajo de 500 artesanos de todo el país entre joyeros, marroquineros, alfareros, plateros, cesteros, artesanos en vidrio, luthiers, especialistas en ponchos y cuchilleros. También se presentan instituciones como el Fondo Nacional de las Artes y el Mercado Artesanal Bonaerense que exhiben su propia colección. Los Toldos, General Biamonte, Festival Nacional del Telar Mapuche, Encuentro de Artesanos y Festival Provincial de Folclor Ignacio Coliqueo. Durante dos noches consecutivas, en el marco de este festival, se exponen y venden artesanías en Telar Mapuche, platería, cestería, madera, cerámica y pintura. También se organizan espectáculos musicales gratuitos. Y Tuzaingó, Feria Mi Tierra, Exposición y Feria de Folclor, Tradiciones e Identidad Nacional. Unas 100.000 personas visitan cada edición de este encuentro. Participan artesanos de todas las regiones argentinas y su escenografía representa año tras año distintos momentos de la historia nacional. Durante tres jornadas, el público puede disfrutar de música, peñas, fogones, teatro y gastronomía. ¡Suscríbete al canal! Pergamino, encuentro de artesanos y artistas alucinarte. En esta localidad, 120 artesanos de todo el país exponen trabajos en cerámica, cuero, platería, madera y vidrio. Artistas locales, circo, muestras fotográficas, talleres de pintura para niños y una librería de editoriales independientes completan esta fiesta popular. ¡Suscríbete al canal!